Somos las alumnas de la carrera de enfermería y esta semana por la semana de sensibilización de la sal vamos a estar hablando sobre la hipertensión arterial. Según la Organización Mundial de la Salud, se suma también a este esfuerzo de la comunidad mundial compartiendo herramientas técnicas para desarrollar e implementar políticas integrales para la reducción de la sal y mensajes claves para promover prácticas saludables en el hogar, las escuelas y los lugares de trabajo. La reducción del consumo de sal y sodio es una de las intervenciones más costo efectivas para prevenir la hipertensión de las enfermedades cardiovasculares. La presión arterial es una medida de la presión ejercida por la sangre cuando fluye por las arterias. La hipertensión es una presión arterial que se mantiene de manera persistente por encima de lo normal. Una sola lectura elevada de la presión arterial indica la necesidad de una evaluación. La hipertensión no puede diagnosticarse a menos que se encuentre una presión arterial elevada, medida dos veces en momentos distintos. Suele ser asintomática y a menudo es un factor que contribuye al infarto de miocardio, que sería el ataque cardíaco. Más del 45% de la población paraguaya presenta este tipo de enfermedad. La hipertensión es catalogada como el asesino silencioso, porque rara vez provoca síntomas, razón por la cual es vital controlarse regularmente de la presión arterial. Contar con un nivel de presión elevada se llama hipertensión, el primer indicador de que los órganos del cuerpo están siendo atacados y corren un alto riesgo de sufrir lesiones. La presión alta se caracteriza por la elevación persistente de la presión arterial a cifras mayores o iguales a 140-90. La hipertensión es el principal factor de riesgo de aparición de enfermedades cardiovasculares, que es la primera causa de muerte en el mundo. Además, atacar el corazón dando lugar al infarto miocardio también afecta al cerebro, las arterias y los riñones. En Paraguay, 4 a 5 de cada 10 personas padece de presión alta, cuya cifra se encuentra en la población de 30 a 60 años de edad. El mayor pico se verifica en la franca mayor de 55 años. La presión arterial de causa desconocida se denomina hipertensión primaria. En la mayoría de los adultos no hay una causa identificable de presión arterial alta. Este tipo de presión arterial alta, denominada hipertensión primaria esencial, suele desarrollarse gradualmente en el transcurso de muchos años. La hipertensión secundaria en algunas personas tiene presión arterial causada por una enfermedad no diagnosticada. Este tipo de presión alta, llamada hipertensión secundaria, tiende a aparecer repentinamente y causa una presión arterial más alta, que es la hipertensión primaria. Diversos trastornos y medicamentos pueden producir hipertensión secundaria entre ellos. Problemas renales, de tiroides, de nacimiento congénito y ciertos medicamentos como las patillas anticonceptivas, antigripales, desconceptivos y analgésicos de venta libre. Factores de riesgo. Demasiado sal en sodio en la dieta sería, puede ser que el cuerpo retenga líquidos, lo cual aumenta la presión. La edad también sería un factor. El riesgo de la presión arterial alta aumenta con la edad hasta aproximadamente 64 años. La presión arterial alta es particularmente común entre las personas con abscendencia africana, la cual se desarrolla a menudo a una edad más temprana. También podría ser antecedentes familiares. La presión arterial alta tiende a ser hereditaria. Antecedentes familiares. Tener sobrepeso u obesidad. Cuanto más pesas, más sangre necesita suministrar oxígeno y nutrientes a tus tejidos. No hacer actividad física. Las personas que son sedentarias tienen mayor frecuencia cardíaca. Cuanto más alto sea tu ritmo cardíaco, más esfuerzo debe tener a ser el corazón. Cada contracción más fuerte es la fuerza que ejerce sobre las arterias. Y también consumir alcohol, tabaco, con el paso del tiempo el consumo excesivo de alcohol puede dañar el corazón. La hipertensión no tiene cura. Puede prevenirse y tratarse con los hábitos saludables. Para esto se debería reducir las posibilidades de padecer hipertensión. Se aconseja reducir el consumo de sal, tener un régimen alimentario saludable y balanceado, mantener una buena hidratación, consumir diariamente dos litros de agua, evitar el consumo de alcohol nocivo, mantener psicamente activo haciendo deportes, mantener un peso corporal saludable, contar por lo menos con un adecuado descanso, dormir entre de seis a ocho horas por día. Bueno, recomendaciones, que se hagan el chequeo y que espero que hayan tomado en cuenta lo que hayamos dicho. Muchas gracias por todo.